Muchas gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra la delegación, o perdón, el embajador de Venezuela. Muchas gracias, señora presidenta. Hemos escuchado por dos horas y media muchas delegaciones referirse al tema de Venezuela, incluso los ponentes al principio, quienes tomaron 20 minutos cada uno. Yo les agradezco, digo esto porque les agradezco que la exposición que voy a hacer, no creo que sea más allá de 20 minutos, espero que no, pero si tengan paciencia de escucharme, tal como nosotros hemos tenido la paciencia, cortesía, sentido de atención, que hemos mostrado hacia ustedes, por favor, escúchenos a nosotros y permitan que los periodistas y los medios de comunicación, y sobre todo el pueblo venezolano, que es a quien yo verdaderamente me estoy dirigiendo hoy, nos escuchen sin interrupciones. Después, si quieren, debatimos, pero déjenme hablar. Se lo digo porque he tenido la experiencia pasada donde se me interrumpe cuando hemos hecho un esfuerzo por no interrumpir a nadie en esta ocasión. Voy a construir un argumento. Son seis argumentos que voy a presentar, para que no pierdan la paciencia. Son seis argumentos que voy a dar. Y en esos seis argumentos lo que quiero probar es por qué este Consejo Permanente está inhabilitado para tratar temas venezolanos. Eso es lo que voy a decir. Porque aquí no es confiable, este no es un lugar para tratar temas venezolanos. Voy a, déjenme escuchar los argumentos y después ustedes vean. Son argumentos no retóricos, están basados en fundamentos, en hechos, en datos, en la realidad empírica. No voy a tratar de usar el menor número de adjetivos. No voy a tratar de pelearme con todas las delegaciones. Ese no es el propósito, el propósito es probar por qué este Consejo Permanente se inhabilitó a sí mismo para tratar temas venezolanos. Se para decir, en principio, la región tiene graves problemas que ciertamente necesitan una colaboración internacional para su tratamiento. Un escenario multilateral regido por principios de igualdad, amistad, independencia entre los estados, gobernado por el respeto a la soberanía, la autodeterminación, guiados por un verdadero interés de cooperación. Ese escenario es imprescindible si queremos realmente tener un impacto positivo en la realidad que nos rodea. Pero lamentablemente, ese no es el escenario de este Consejo Permanente. Este Consejo Permanente se ha convertido en un campo de confrontación para imponer los intereses de un grupo de países guiados por la potencia más importante de la región. Ese grupo convierte toda situación, cualquiera que sea, en una oportunidad para infligir daño a nuestro país. Es el nuevo concepto del conflicto. Si no le quieren llamar guerra, es guerra, pero es conflicto permanente con el que Estados Unidos funciona ahora, que todo se convierte en armas. Todo. La información, la música, todo lo que sea. La religión. Esta mañana nos atacaron por la religión. Se sentó un señor ahí y dijo que en Venezuela había intolerancia religiosa y que había que tumbar el gobierno. Todo lo convierten en guerra, todo lo convierten en armas. Increíble. Bueno, aquí están haciendo lo mismo y lo vamos a probar. Este Consejo Permanente no pierde oportunidad para tratar de hacer cambio de régimen en Venezuela. Aquí ya lo dijeron varios, pero no quiero pelear con los varios. Voy a hacer un esfuerzo por no pelear con los latinoamericanos y caribeños. Los caribeños no hablaron hoy, no voy a pelear con ellos, pero no voy a hacer un esfuerzo por pelear con los latinoamericanos. Verán por qué. Tiene un sentido lo que estoy diciendo. Este Consejo Permanente, como digo, hace una convocatoria con el intento de usar este foro para darle cabida a los agresores, a nuestros intereses nacionales, en situaciones que, como lo han dicho el delegado de El Salvador, el delegado de Uruguay, el delegado de Bolivia, el delegado de Nicaragua, se pueden resolver cuando hay buena fe. Cuando hay realmente intenciones de cooperar. Si esa existiera buena fe al principio, pudiéramos trabajar, pero como no existe, es imposible trabajar aquí. La OEA ya no es confiable para nosotros. Y vamos a explicar los seis argumentos. Tengan paciencia, porque lo que en apariencia parece estar fuera de orden, ustedes comprenderán que forma parte de la misma argumentación. Primer argumento. Me voy al año pasado, al 3 de abril. El 3 de abril de 2017 fue un día infame para esta organización. Este Consejo Permanente, en una sesión, destituyó al presidente del Consejo, al embajador de Bolivia, quien hoy, lo felicito en público, es canciller de Bolivia, del hermano Diego Pari. Lo destituyeron ilegalmente. Y se convocó a una sesión espuria para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. En esa sesión, cuyas actas todavía hoy, después de un año, más de un año y tantos meses, un año y medio ya, un año y seis meses, todavía esas actas no aparecen acá, en esa sesión se decidió aprobar una resolución contra Venezuela, donde se le aplicaba la Carta Democrática Interamericana, con 17 votos. Es decir, violando toda la institucionalidad de la OEA. Había 21 países, de esos 21 países, cuatro abiertamente expresaron que se abstenían y, sin embargo, hicieron un acuerdo extraño, que está grabado, eso está grabado, está en video, en todas partes, y dijeron que se aprobaba con 17 votos. El fraude fue evidente, todo quedó registrado y es absolutamente comprobable. Nunca olvidaremos eso, nunca. ¿Por qué esa estafa todavía sigue siendo citada por muchos miembros de la organización como una resolución aprobada en Consejo Permanente, cuando en realidad es nula e inejecutable? Esa reunión, esa sesión estaba citada en el proyecto de resolución que no se presentó hoy, pero que Rodolfo se citaba en los considerandos, la reunión del 3 de abril, como una reunión válida. Todo lo anterior lo recordamos para decirle al mundo cómo la OEA viola su propia institucionalidad cuando no tuvo reparo para destruir su credibilidad, solo si se trataba de agredir a Venezuela. Ese día fue definitivo para tomar la decisión de no continuar en esta organización y por eso nunca lo olvidaremos. Es el primer argumento. La OEA, cuando le conviene, viola sus normas, no hay Estado de Derecho, agrede y destruye su propia institucionalidad si el propósito es destruir a Venezuela. Segundo argumento. Otra vez, parece que no tiene nada que ver con lo que se discutió acá, verán que sí. El 27 de junio del año pasado, del 2017, un helicóptero voló la ciudad de Caracas y se lanzaron granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia. Esas granadas explotaron cerca de una escuela preescolar que tenía niños, porque fue como a las 10 de la mañana, en hora de clase. Fue un acto terrorista infame, un acto terrorista doloroso, un acto terrorista escandaloso. Hubiera ocurrido en cualquier país, todos nos hubiéramos unido a condenarlo. Pero ¿cuál fue la respuesta de esta organización? Silencio, estruendoso silencio. ¿Por qué acaso la vida de los venezolanos en ese momento no era igual a la vida de otros ciudadanos del mundo cuando son atacados por actos terroristas? Parece que no. No hace falta, señores miembros del mundo que nos escuchan, no hace falta estar de acuerdo con el régimen de Maduro si se trata de condenar un acto terrorista. No se valida a Maduro si se trata de condenar a un helicóptero lanzándole granadas a niños. No hace falta. Usted no apoya a Maduro si condena a un terrorista tirándole granadas a niños. Pero nadie lo hizo en esta organización. Nadie lo hizo. Esto lo que nos llevó fue a entender cuáles eran los reales intereses de esta organización cuando se trata de condenar actos terroristas. El 4 de agosto de este año ahora ocurrió un atentado contra la vida del presidente constitucional, legítimo y democráticamente electo de Venezuela, señor Nicolás Maduro. Un acto terrorista. Drones, aviones no tripulados cargados con explosivos en una avenida pública a la vista de todos explotaron que tenían toda la intención y el plan de provocar un asesinato en masa, no nada más del presidente, sino de un grupo de altos funcionarios y de público en general que estaba presente ahí. Provocó siete heridos. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio. Un acto terrorista duro, terrible, macabro. Todos lo vieron. Más aún, en este territorio de este país, los Estados Unidos, salieron a la luz pública señores diciendo, sí, participamos en la organización de ese acto terrorista. Sí, lo volveremos a hacer. Cuídense que vamos otra vez por ustedes. Sí, el gobierno de Estados Unidos lo sabía. Lo dicen ellos en público. Y ahí están protegidos por el gobierno de Estados Unidos en territorio norteamericano. ¿Algo hizo esta organización sobre ese tema? Después de un mes. Nada. No nada más un estruendoso, era un escandaloso silencio. Ahí están. ¿Es que acaso la vida de los venezolanos cuando sufren terrorismo les importa a ustedes? Parece que no. ¿Cuál es el real interés de esta organización entonces? Si ni siquiera, otra vez, no hay que apoyar a Maduro para condenar un acto terrorista. Sin embargo, aquí nadie dijo nada. Excepto, debo decir, la delegación de San Vicente que lo hizo en otros asuntos, en una sesión del Consejo de Paralentas, a la cual le agradezco infinitamente. Como le agradezco infinitamente a los numerosos, numerosísimos gobiernos, que no son precisamente la mayoría de este grupo acá, pero del mundo entero que mostraron solidaridad con el pueblo venezolano y con su gobierno. Porque si hubieran tenido éxito, hubieran creado un caos, les parece lo que estaban buscando en Venezuela. Cuarto argumento. En este espacio se ha hablado del carácter humanitario, de las migraciones, la terrible situación económica de Venezuela, qué terrible todas las cifras que han dado. Pero excepto una delegación, la de Bolivia, nadie, nadie, nadie ha citado la agresión económica de Estados Unidos como una causa de lo que está ocurriendo acá. Nadie ha pedido cesen las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Nadie lo ha pedido. ¿Y por qué será? ¿Por qué ignoran una causa central de la situación venezolana, que es el bloqueo financiero, el bloqueo comercial, la guerra económica, señores? Es guerra, mire, es guerra lo que están haciendo, agresión económica. Es una guerra por medios económicos que el gobierno de Estados Unidos le está ejecutando a Venezuela sin necesidad de declararla, porque las guerras de ahora no se declaran. Porque el conflicto, cuando es por debajo del umbral, del nivel convencional, de las guerras tradicionales, de las que uno conoce de las películas, de la Segunda Guerra Mundial, bombas, aviones, cohetes, ya no es así. Ahora no hay necesidad de tirar bombas para hacer daño, para dominar y para destruir. Y lo están haciendo. Y se felicitan por eso. Es un crimen lo que están cometiendo. Un crimen internacional. Un crimen contra los derechos humanos del pueblo de Venezuela. Están haciendo sufrir al pueblo de Venezuela cuando nos limitan a pagar alimentos, pagar medicinas, cuando bloquean miles de millones de dólares que tenemos, cuando piden que nuestras empresas en Estados Unidos pasen sus beneficios o ganancias a nuestro gobierno, cuando congelan bonos venezolanos. Son miles y miles y miles de millones. El delegado de Brasil, con quien no quiero pelear, dijo que estaba preocupado por la situación de Venezuela. Nada más le recuerdo que su canciller dijo la semana pasada que Venezuela le vende electricidad al norte de Brasil. Se la vende. Feliz. Somos en una relación bilateral felices de venderle electricidad al norte de Brasil. Brasil nos debe 40 millones de dólares por los últimos meses de electricidad. El canciller de Brasil dijo, no puedo pagárselo. ¿Por qué esos 40 millones de dólares que serían tan necesarios para todo su interés humanitario? ¿Por qué no puede pagarlo? Porque los Estados Unidos nos bloquean. Y dijo, los Estados Unidos nos impiden pagarle 40 millones de dólares que le debemos por consumo de electricidad, la cuenta de electricidad, por consumo de electricidad. A Venezuela no podemos pagarlo porque los Estados Unidos nos lo impiden. Es que acaso ustedes no ven lo que está ocurriendo. ¿Por qué nadie dice eso? ¿Por qué Brasil no se quejo y dijo, queremos pagar, pero Estados Unidos no nos deja? No lo dijo. Nadie lo reconoce. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que acaso no se recuerda aquí que el secretario del Tesoro, el señor Steven Nunchin, dijo el año pasado que Estados Unidos estaba haciendo todo su mayor esfuerzo para hacer el mayor daño económico a Venezuela. Queremos destruir la economía venezolana. Lo dijo abiertamente, no lo grabamos en secreto, no tenemos esa capacidad. Lo dijo en público con descaro, con desfachatez, con desparpajo. Podemos buscar un diccionario y buscar más palabras. El punto es este. Reconocen abiertamente y se felicitan del daño económico que le hacen a Venezuela. Y luego vienen aquí a ofrecernos 4 millones de dólares, 2 millones de dólares, 5 millones de dólares. ¿Cuándo son miles de millones de dólares los que ustedes están congelando y destruyendo en la economía venezolana? Y lo reconocen y se felicitan. Es más, piden más. Bloquean el comercio internacional, bloquean las cuentas, operaciones financieras y las transacciones, bloquean la retención de recursos, bloquean la transacción de bonos, bloquean la venta de productos petroleros y nos aumentan los costos de transacción porque le meten miedo a una campaña de psicoterror a todos quienes quieran trabajar con nosotros. ¿Qué respuesta ha dado la OEA ante la agresión económica, la guerra económica por nuestros medios, la guerra que produce efectos y produce sufrimiento, la guerra que es un crimen que produce violaciones masivas de los derechos humanos de los venezolanos? ¿Qué respuesta ha dado la OEA? Ninguna. Un escandaloso silencio otra vez. Estados Unidos es cómplice y la OEA es cómplice de los Estados Unidos pues los Estados Unidos se felicitan públicamente de los efectos de sus violaciones masivas en los derechos humanos de los venezolanos y piden más castigos colectivos y piden más daño al pueblo venezolano. Pero le voy a decir una cosa de por qué la OEA no es confiable. Aquí Dios los escuché a todos ustedes felicitándose. Qué ponentes más tan maravillosos. La señora del CIDH que dijo extrañamente que necesito de información. Ella debe aclarar porque ella dice que se debe identificar los cadáveres de las fosas comunes de los migrantes. ¿De qué estamos hablando aquí? Yo nunca he escuchado en mi vida que hay fosas comunes de migrantes venezolanos y se debe hacer un esfuerzo por identificar los cadáveres. ¿Qué es esto? No entiendo. Yo necesito una grave explicación porque es muy delicada a lo que dijo. Yo no tengo ninguna información de fosas comunes de migrantes venezolanos. Si la tiene, por favor, que la muestre. ¿De qué está hablando? Pero peor aún, aquí ustedes escucharon al señor Stephen Silly. Stephen Silly, presidente del Migration Policy Institute. El señor Stephen Silly se vino a llorar acá con nosotros cómo estamos sufriendo los venezolanos, qué carácter humanitario, qué dolor. Miren el sufrimiento, miren, y todos los reconocieron. Tremendo señor. Bueno, pues les informo que el señor Stephen Silly públicamente apoya las sanciones contra Venezuela y ha pedido más. El señor Stephen Silly dice hay que bloquear la factura petrolera. El señor Stephen Silly dice hay que embargar el petróleo venezolano. El señor Stephen Silly dice hay que disturbar, romper, destruir la capacidad de producción de petróleo de PDVSA. Pero peor aún, el señor Stephen Silly que está aquí sentado y lo toman ustedes como una gran autoridad, invitado por el señor secretario general, está de acuerdo con este programa. Él dice debemos aplicarle a Venezuela el mismo programa que las Naciones Unidas le aplicaron a Irak con donde se le embarga el dinero, la factura petrolera a Irak y se compra dinero a través de las Naciones Unidas en un programa que se llama Petróleo por Comida. Ese programa de Irak se lo debemos aplicar a Venezuela. Bueno, le informo que ese programa que se le aplicó a Irak produjo 150 mil niños muertos en Irak. Terrible, es la vergüenza más grande de las últimas décadas. Y el señor Stephen Silly está ahí sentado, muy preocupado. ¿Qué es esto? ¿Cuán bajo vamos a llegar aquí? Es que no se dan cuenta de lo que están haciendo. El señor Stephen Silly es responsable de las violaciones a los derechos humanos de Venezuela y aquí lo ponen como una autoridad. Revisen lo que estoy diciendo, no estoy mintiendo, es imposible que yo venga a calumniar al señor Stephen Silly con este cabec de esta magnitud. Quinto argumento. Después de haber creado la crisis humanitaria, estamos en la crisis humanitaria, y ahora pasamos a una nueva fase. Yo lo dije aquí en esta reunión hace cuatro meses, hay una narrativa que se quiere imponer. La narrativa es la del Estado fallido. Y ahora lo dijeron muchos de ustedes, ¿por qué los venezolanos están sufriendo? Porque el gobierno es un gobierno criminal, narco, todos los insultos que le dicen. Un gobierno incapaz, incapaz de ayudar a sus habitantes. Entonces, si tenemos un Estado fallido, se debe hacer un canal humanitario. contra la voluntad del gobierno, aquí lo dijo una delegada, sin condiciones, creo que fue el propio delegado de los Estados Unidos que dijo, que no se meta el gobierno. Es decir, abramos un canal tipo Siria, donde nos metemos en contra de la soberanía del gobierno venezolano, y nosotros vamos a ayudar a los venezolanos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, que crea las condiciones, y viola masivamente los derechos del pueblo venezolano, ahora parece como el salvador del pueblo venezolano. Y dice, el canal humanitario es la solución, pero como el gobierno venezolano es un gobierno criminal, debemos imponerle el canal humanitario. Y aquí viene la fabricación del problema de la migración y convertirlo, y esto es muy importante lo que voy a decir ahora en el quinto argumento, la securitización de un tema socioeconómico. Ahora ya no es un problema humanitario, no, 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 ahora es un problema de seguridad, la paz regional está en peligro, esa es la nueva narrativa, una escala superior de la agresión. Ahora, Venezuela es un peligro para sus vecinos, Venezuela hay que de algún modo frenarla, y ya se acabaron los medios políticos. Vamos a salvar a Venezuela por la fuerza, vamos a destruir a Venezuela para salvarla, vamos a aplicar la fuerza militar porque es el único recurso que nos queda. Esa es la nueva narrativa, pero no es de ahora, tiene años. Ya en el 2015 el almirante Kelly, quien por cierto hoy es el jefe del gabinete de la Casa Blanca, pero en aquel momento era el general comandante del Comando Sur, ya dijo que estaban preparándose para la crisis humanitaria en Venezuela y que estaban dispuestos a aplicar la capacidad militar de los Estados Unidos para ayudar a los venezolanos. Tenía poderes de predicción enormes el comandante Kelly. Tres años atrás ya sabía lo que venía, poder enorme de predicción de ver futuro, visionario el comandante Kelly. El comandante Kelly ya decía que estaban listos y que al desastre que era Venezuela iba a permitir que ellos actuaran. Pero luego ¿qué pasó? El comandante TIT, quien es el actual comandante del Comando Sur, dice lo mismo, estamos listos para actuar y lo que necesitamos es coordinación con las fuerzas regionales. Para la coordinación de las fuerzas regionales enviaron al secretario de Defensa el general Matis, quien fue por toda la región diciendo debemos actuar en conjunto ante la crisis venezolana, que ya no es una crisis humanitaria, ahora es una crisis de seguridad. Ahora Venezuela es un peligro, somos peligrosos, ¿entienden? Y tiene que aplicar la fuerza militar. El ruido de Sables hechos por estos militares va a un aumento y después del ruido de Sables tenemos al propio presidente Trump quien el año pasado dijo estoy dispuesto a usar la fuerza militar contra Venezuela y no nada más lo dijo, lo repitió e incluso apareció un artículo hace dos o tres semanas de investigadores que dijeron no nada más que no fue un desliz, fue una discusión intensa dentro de la Casa Blanca donde sus asesores trataron de convencerlo de que era un error pero él se impuso y habló en público y habló hasta con presidentes de América Latina diciéndole qué piensan ustedes si yo uso la fuerza militar contra Venezuela. El año pasado muchos presidentes le dijeron una locura, no tiene sentido. Ok, parece un desliz y que se les olvidó, ¿verdad? Pues no, la semana, hace dos semanas la señora Sarah Sanders quien es la secretaria o jefa de relaciones de prensa con los medios de la Casa Blanca cuando se le preguntó en una de las preguntas sembradas porque hay que aprender todos tenemos que aprender aquí un poco esa pregunta se siembran en las conferencias de prensa mire cuáles son las opciones sobre Venezuela y la señora respondió todas las opciones están sobre la mesa significando incluida la opción militar una amenaza de uso de la fuerza militar contra Venezuela ¿por qué? por los migrantes eso es lo que están diciendo que por eso es que tienen que atacarnos militarmente pero no nada más eso ya cuando el señor Mike Pompeo era director doctor de la CIA él dijo que estaba trabajando con países de América Latina para derrocar al gobierno abiertamente secretario Tillerson lo dijo estamos haciendo todo lo posible por derrocar a Maduro y luego ahora apareció uno de los personas que ustedes ya conocen porque ha maltratado e insultado buena parte de los miembros de esta organización legendario el senador Marco Rubio quien es el jefe político de incluso el señor Carlos Trujillo embajador acá que trabajó con él en la campaña electoral en Florida y quien es el jefe político del señor Claver Mauricio Claver quien es ahora el nuevo asesor de seguridad nacional del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina quien le buscó dinero en su campaña cuando se quiso lanzar de presidente es decir el grupo Rubio tiene enorme influencia en la política de la Casa Blanca hacia América Latina hoy bueno el señor Rubio dijo hace una semana que ya él abandonaba toda esperanza de no usar la fuerza militar en Venezuela él dijo ya llegó la hora ya se acabó vamos a usar la fuerza militar y lo acabo de discutir con el señor John Bolton lo involucró el asesor del Consejo de Seguridad Nacional para el presidente Trump lo discutimos y dijimos ya no hay manera hay que usar la fuerza militar contra Venezuela eso ayuda a la crisis humanitaria eso ayuda a los migrantes eso ayuda a solucionar los problemas de Venezuela eso ayuda a solucionar los problemas de América Latina eso ayuda a la OEA pero él lo dijo ya se acabó es más dijo presidente Trump va a actuar y va a actuar sin aviso porque así es que él actúa actuará sin advertir a nadie soltó esa bomba el señor Marco Rubio ya eso es gravísimo eso es una amenaza de uso de la fuerza y que dice la OEA ante todo lo que he dicho silencio no les importa a Venezuela se la pueden llevar por delante y no les importa no he visto a nadie aquí condenando eso pero más aún sexto y último argumento señora presidenta hace dos días el embajador Carlos Trujillo quien se sienta aquí no está lamentablemente porque yo hubiera querido decir en su propia persona directamente estaba en la ONU en el Consejo de Seguridad atacando a Nicaragua y a Venezuela por cierto dijo en un programa de radio y si quieren lo pongo porque tengo la grabación ahí lista para que si alguien cree que miento ponemos la grabación y todos escuchamos lo que dijo el señor por su propia boca pero dijo varias cosas gravísimas representante de Estados Unidos ante la OEA dijo lo siguiente uno amenazó la integridad física de nuestro presidente dijo se la juega si se atreve a venir al territorio norteamericano se la juega lo amenazó eso no es un trato diplomático amenazó la integridad física de nuestro presidente en un contexto cuando personas que participaron en un atentado terrorista contra nuestro presidente están siendo protegidas por el gobierno de Estados Unidos públicamente no es para tomarlo a broma no es un desliz no es humor negro es muy serio lo que dijo y luego escalando su agresión miren lo que hizo el señor Carlos Trujillo dijo que él pedía junto con la misma línea del senador Marco Rubio que se escalara ya la fuerza militar ya está hay que salir de Venezuela y dijo que tenía que ser una fuerza militar multinacional esta es lo más grave que yo voy a decir hoy es esto el señor Carlos Trujillo dijo en público que no era Estados Unidos la que iba a invadir a Venezuela como pensamos nosotros con todas las amenazas no, no, no quien va a invadir a Venezuela son las fuerzas multinacionales de Brasil Chile Colombia Perú a quienes le pidió que tomaran una decisión muy difícil les toca tomar una decisión muy difícil para usar las fuerzas militares porque el problema de Venezuela ya pasó lo dijo es decir ya sabemos que la guerra no es de Estados Unidos contra Venezuela sino que Estados Unidos está empujando una guerra entre latinoamericanos que nos matemos nosotros por eso es que hoy no voy a pelear con los hermanos latinoamericanos y caribeños porque Estados Unidos está pidiendo que nos matemos nosotros ¿entiendes? Estados Unidos equipa paga instiga la guerra y luego nosotros ponemos las vidas somos carne de cañón en esta jugada y eso es lo que vengo a denunciar entre el mundo nos están usando como carne de cañón por favor despertemos la guerra es lo más humano lo más cruel en la vida no hay nada peor que la guerra no se puede jugar irresponsablemente a los llamados a la guerra y lo peor es que esta guerra está guiada por la codicia por el odio por la venganza por negocios pero se está haciendo para salvar a Venezuela esas son las órdenes que están dando que ha dicho la OEA frente a esto tan grave hoy no escuche nada era una buena oportunidad para que alguien dijera condenamos lo que dijo el señor Carlos Trujillo nadie lo ha dicho el señor Carlos Trujillo incluso dijo que él ya sabía cómo iba a ser la guerra cómo iba a comenzar la guerra iba a comenzar en un conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia por un conflicto armado entre la FARC y el ELN y las Fuerzas Armadas Colombianas nosotros no tenemos nada que ver con eso eso no es un conflicto en Venezuela es un conflicto de Colombia pero peor aún ignora que la FARC y el gobierno colombiano llegaron a unos acuerdos de paz pero él dice que va a ser una guerra entre FARC y el ELN y donde Venezuela va a participar tenemos que ver nosotros con eso la fabricación de un caso ya voy a terminar una moción de orden si me dejara terminar termino en un minuto le ruego usted va a decir lo que quiera si me deja terminar termine por favor y yo después debatimos porque vine a esto vine a debatir entonces lo que quiero decir con esto para terminar muy rápidamente es que dijo guerra entre frontera con Venezuela guerra en frontera con Brasil entre supuestos narcos venezolanos y el ejército y luego dijo los países del Caribe que no votan por Venezuela son corruptos y por eso es que nosotros no hemos podido aplicar la carta interamericana democrática insultó a los países del Caribe completos es el modo en que nos tratan a nosotros acá señora presidenta para terminar sé que ha tomado mucho de su tiempo pero el mundo debe saber la verdad este consejo no es el espacio para avanzar en la promoción del respeto a los principios y valores que rigen las relaciones internacionales con todo lo ocurrido hasta ahora nosotros vemos a la OEA como un instrumento de agresión contra Venezuela sus actos son hostiles inamistosos e inhumanos y rechazamos que de esta organización siquiera se intente pensar que pueden incidir en la voluntad de nuestro pueblo y nuestro gobierno hoy nosotros venimos aquí a denunciar a los traficantes de la guerra a los que quieren la división entre nuestros pueblos a los que promueven el desprecio y la xenofobia venimos a defender la paz la paz de nuestra región y Venezuela está dispuesta a trabajar con todos sus hermanos latinoamericanos y caribeños todos los asuntos que sean necesarios dentro del marco del respeto dentro del marco de la buena fe pero aquí no muchas gracias gracias señor embajador tiene el uso de la palabra la delegación de Estados Unidos Madame Chair I beg the forbearance of the council I actually had a point to prepare to preempt I guess it would have been a predictable attack but I decided not to speak but since we have endured this now 30 minute tirade from the distinguished foreign minister of Venezuela it calls to mind the humorist Ambrose Bierce the American humorist who defined the word positive as in self-assured as mistaken at the top of one's voice but more more pertinent to the moment the rhetoric that we're hearing now from the distinguished Venezuelan foreign minister is the same desperate attempt we've seen in the past to deny deflect and distract us from the undeniable reality and severity and magnitude of the crisis in Venezuela and now beyond we see the truth with our own eyes and we'll continue our efforts in cooperation with our partners in the region and worldwide to prevent the further collapse of the country and to mitigate the suffering of the Venezuelan people thank you very much muchas gracias de nuevo el uso de la palabra de Venezuela le rogamos que con brevedad señora como señora presidenta muchas gracias va a ser lo más breve posible pero no voy a hablar yo en vista de que todo lo que se ha dicho aquí lo he dicho yo se ha puesto en duda yo le ruego por favor ponga la grabación del señor Carlos Trujillo y lo escuchemos todos así ustedes pueden jugar por su cuenta por favor el señor técnico si puede poner la grabación que está a tiro está lista esa es mi única intervención no más de aquí y me callo esta mañana era hora con Oscar Aza al señor Carlos Trujillo embajador de Estados Unidos ante la OEA en exclusiva y las primicias que entregó en la mañana de hoy vamos a repetirlas ahora y la cuestión es la siguiente la organización de estados americanos OEA por sus siglas en inglés convocó para el miércoles 5 de septiembre una sesión extraordinaria de su consejo permanente para abordar la crisis migratoria originada por la situación en Venezuela según consta en la convocatoria y aquí tenemos el audio de la entrevista esta mañana bueno 8 de la mañana ya tenemos en la línea telefónica desde Washington al embajador de Estados Unidos ante la OEA Carlos Trujillo embajador muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy para qué se está convocando esta sesión extraordinaria del 5 de septiembre de la organización de estados americanos de la OEA convocatoria que ha iniciado la embajadora de Costa Rica se podría invocar se podría invocar en esa la primera pregunta en esa reunión la carta democrática buenos días buenos días Oscar en esa reunión estamos abordando el tema migrante que está sucediendo hoy en día en Venezuela lo que estamos también aplicando y considerando es la causa por el tema migrante y lo que sabemos y lo que los Estados Unidos está poniendo en el texto es el classo total financiero una ideología bancarrota y un sistema lleno de corrupción y el mismo día Oscar el mismo 5 de septiembre se va a celebrar en las Naciones Unidas una audiencia en el Consejo Permanente sobre el tema de Nicaragua que yo voy a estar presente también con nuestra embajadora Nikki Heddy bueno vamos a hablar primero de Venezuela y después de Nicaragua en el caso de la OEA ¿por qué no se ha invocado la carta democrática con relación a Venezuela todavía? bueno seguimos buscando los votos tenemos hoy en día vigente 21 pueden ser hasta 22 votos nos faltan dos más votos para llegar a poder aplicar la carta yo creo que no hay explicación porque no se ha aplicado creo que en este momento todo lo que ha pasado en Venezuela merece que se aplique la carta los caribeños por deuda y por unos por hasta corrupción no quieren aplicar la carta pero ya ha pasado el momento y lo tenemos que hacer ahora bien se ha reforzado la frontera en el estado de Roraima en Brasil el presidente en esta semana Temer ha dicho que ha enviado tropas a esa zona también hay movimientos de tropas colombianas hacia la frontera para tratar de evitar un caos en la zona fronteriza con esas movilizaciones militares pudieran finalmente abocarse a una salida militar con fuerzas multinacionales en el caso de Venezuela o Estados Unidos descarta eso los Estados Unidos no en este momento todas las opciones como ha dicho el presidente están sobre la mesa pero yo pienso basado en lo que hemos visto en las fronteras no solo en Brasil pero también en Colombia sabemos que el FARC y el ELN están en territorio venezolano entrando a Colombia regresando a Venezuela esa falta de seguridad en esas fronteras desde Colombia hasta Brasil les ha causado muchísimos problemas a los brasileños y a los colombianos Venezuela no tiene control de su país es un país narcoestado los narcotraficantes las personas que están involucradas en drogas en el tráfico humano en el tráfico de armas en el tráfico de oro están en esa zona y sabemos que va a llegar el momento que es casi inesperable pero podemos ver que va a haber un conflicto entre el INA del FARC y las tropas o colombianas o entre narcotraficantes y tropas brasileñas hablando de narcotráfico y de la criminalización de algunos o de muchos miembros del gobierno de Venezuela hemos visto en las últimas semanas nuevas revelaciones de expedientes en el caso de la Florida de 1300 millones de dólares que han sido lavados aquí se han confiscado propiedades también el caso de las revelaciones del diputado Ismael García con una triangulación desde Panamá Costa Rica Caracas por 1200 millones ¿qué está haciendo el gobierno de los Estados Unidos las fiscalías para congelar finalmente todos esos activos que son producto del lavado y de la corrupción en Venezuela? la fiscalía en el sur de la Florida lo está haciendo el departamento de estado basado en muchos de los sanctions global magninsky lo hemos hecho a varios funcionarios pero eso es solo el comienzo de la cantidad de dinero que se han probado para ponerlo en cuenta la zona petrolera de Venezuela en los últimos 10 años ha sacado más de en inglés un trillion en español no creo que exista hasta el número mil millones no más de mil mil millones de dólares en efectivo en 10 años la gran mayoría de ese dinero ha desaparecido no lo han invertido en el gobierno lo que han hecho es que el gobierno saca bonos para pagar más fondos los mismos narcotraficantes van a comprar los bonos el dinero le entra al gobierno y después se lo reparten entre los militares y los funcionarios del gobierno este es el sistema lavado que han tenido y después con esos bonos las personas que compran los bonos tienen pedazos de papel que no vale nada pero lo están comprando con dinero aprobado y lo están lavando por el sistema financiero internacionalmente eso lo sabe el gobierno americano eso lo sabe como lo hemos visto la agencia en el sur de la florida en la fiscalía están haciendo todo lo posible para recortar ese dinero ese dinero va a ser necesario en un futuro para reconstruir el país de Venezuela ¿le han intervenido activos a Diosdado Cabello en Estados Unidos? de casos pendientes no se habla pero hay varias personas y funcionarios muy altos como hemos visto hasta los sobrinos de la primera dama de Venezuela en que le han encontrado activos ¿cuál es la acción inmediata de la OEA luego de estas dos reuniones una de la OEA y una de las Naciones Unidas en los casos de Venezuela y de Nicaragua? ¿qué espera usted como embajador de Estados Unidos medidas que se tomen a corto plazo? en Venezuela le van a seguir reclamando por el tema migrante y por la falta de la destrucción de un país que un día hace poco tiempo era bien poderoso pero el tema de Venezuela ya ha llegado el classo total económico el classo total de una sociedad el classo total de un gobierno en Venezuela hoy en día no hay gobierno no hay economía no hay nada yo pienso el tema de Venezuela ellos no se van a ir por sus propios deseos yo creo que va a llegar el momento que más los países que están bien afectados en esa zona el Perú, Chile, Brasil Colombia que están ligando con el tema venezolano van a tener que hacer una decisión bastante difícil porque yo no pienso que Maduro el día de mañana vaya a recoger su maleta y se vaya a otro sitio sabemos también una cosa bien interesante que siguen diciendo los venezolanos que él viene a las Naciones Unidas ahora en septiembre a dar un discurso no sé si va a llegar ellos siempre dicen que van a ir después al final no llegan pero sería interesante en las condiciones que esté Venezuela hoy en día que Maduro salga y más que venga a los Estados Unidos ¿podría ser arrestado por la Interpol? yo no sé los detalles en real si ellos vienen a organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la OEA viajan a una visa especial yo dude que él venga a los Estados Unidos basado en todo lo que está pasando y si él no puede ser arrestado me imagino que muchos de los pandilleros que están con él puede ser que vayan presos yo dude que él venga hasta los Estados Unidos pero se la está jugando si llega hasta acá embajador Carlos Trujillo como siempre muchas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad muchas gracias tiene el uso de la palabra el secretario general gracias señora presidente a los venezolanos en Venezuela a los que aún padecen el régimen dictatorial bolivariano que hoy agrede al país no nos olvidamos a los venezolanos migrantes y refugiados a los caminantes sepan que nuestro llamado a la acción está en poder contribuir a entregarles soluciones prácticas para facilitar su nueva vida a los países que están recibiendo estos flujos y que solidariamente han acogido a los hermanos venezolanos les agradezco profundamente por otorgarles esa protección cuenten con la OEA para apoyarlos en la coordinación de acciones oportunas para estos desplazados que tanto lo necesitan la discusión del día de hoy permitió mapear algunos de los retos asociados con los que se ha caracterizado como el mayor desplazamiento humano que ha visto la región en tiempos recientes desplazamiento que viene inducido por la falta de derechos civiles y políticos económicos sociales es claro que hay una necesidad de pensar colectivamente en opciones de regularización para estos desplazados ya que el permitir la condición de irregularidad es aceptar también una mayor vulneración de sus derechos en estrategias regionales para combatir la xenofobia y la discriminación en la armonización de condiciones de llegada a estos venezolanos incluidos en aspectos tales los documentos y otros requerimientos necesarios para su entrada y renovar permisos de residencia de acceso al mercado laboral y para solicitar condiciones de asilo en la armonización de políticas de integración social y económica como he dicho antes la más mínima decencia humana nos exige protegerlos auxiliarlos ayudarlos una tarea que la dictadura parece no estar dispuesta a hacer pero también lo hace el derecho internacional no lo olvidemos y no dejemos que se olvide esta obligación nos la impone el derecho internacional en este marco tomaré entonces dos acciones concretas nombrar un grupo de trabajo para la realización de un informe en coordinación con agencias socias en la materia que evalúe la escala completa de la migración venezolana y crisis de refugiados identificando la dinámica de los flujos las condiciones en el terreno las necesidades más inmediatas de los desplazados y de las comunidades en recepción las respuestas legales y humanitarias que han sido adoptadas y que pueden servir en función de lo que hemos señalado antes el informe deberá también incluir recomendaciones para la acción para atender la crisis así como oportunidades de cooperación entre los países del norte centro y sudamérica caribe en la materia el inicio en segundo lugar el inicio de inmediato por parte de la secretaría general de la OEA de las acciones de captación de recursos financieros nuevos y adicionales para responder a las necesidades en el terreno e implementar las recomendaciones que pudieran surgir del informe conforme lo solicitara la delegación de Ecuador gracias señora presidenta tomamos nota de lo expresado por el señor secretario general y no habiendo más solicitudes de la palabra agradezco a todas las delegaciones por sus comentarios como es habitual las presentaciones realizadas así como los comentarios de las delegaciones quedarán reflejados en el acta de esta sesión habiendo concluido con los asuntos contenidos en el orden del día agradeciendo a todo su participación se levanta la sesión de la sesión de la sesión de la sesión